hola qué pasa chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal personal para el canal de youtube y pues nada chicos el día de hoy venimos con un vídeo nuevo de nba nba infinity es un juego nuevo de la nba y estamos acá en el partido en que subimos a super estrella con mi compañero el señor sur uno espero que les guste este juego está rompiendo me encanta me estoy viciadísimo entonces espero que a ustedes también les gusten van a venir vídeos de este juego mucho porque si muy viciado ya salió hace bastantico tiempo hace como un mes no más de un mes como dos meses pero es muy bueno si les gusta el básquetbol jueguenlo es un juego muy completo tienen caras muy realistas todo es oficial de la nba entonces es muy pero que muy bueno yo soy pivot entonces pues hay todas las posiciones acá nuestra en nuestro cliente titular es lebron james del 2009 creo que es del 2009 y yo de leme y jung que es un base cita vamos a ver y pues nada vean este es el parque y vamos con el saque claro que sí como que no vamos con el saque espero que les guste perdimos el saque pero bueno aquí comienza el partido este hombre intenta robar se quedó estático tal vez ganemos Facilito, le roban pero la recupera Su compañero, la pasan para Kevin Durant Y la mete Facilito Viene Joel, meto Cobertura, intento irme Me le fui, pero en vez de pasarla En vez de tirarla, pasamos mejor Bueno, el John Se traba hasta con los compañeros Tira un triple que sale fatal Porque la taponea O sea, no entra y la gana el rebote A vedallo, viene este Hombre, viene, ojo, intentamos Aponear, pero not bad Este Avedallo Está jugando fatal, porque es pivot Y está jugando de triple, y él no es triplero Pero bueno, no in my house Tirando tremendo Tapón, y ahora Si que si, cash para John Y hace una reverencia al público Avedallo intenta Sacar la pasan para Kevin Durant, bien Ahí, nuestro compañero señor Shulul Con ese lebrón que no deja Pasar a nadie la gana a él Muy bien, ese rebote Va John Intenta hacer un stakeback gigante Y mete cash Fue de dos puntos nomás Pero muy, pero que muy bien Vamos ganando por dos Eh, por un triple Viene, este no sé quién es Es, eh, George, ¿no? Georgine Viene Kevin Durant Intenta, pasa Este puede No tira Me, me pongo tensísimo Y lo primo siete veces Saltar Para taponear Vienes Corre por todo el campo Kevin Durango Se llama Kevin Durant Lo sé, pero Ajá Cositas de la vida Tira Ganamos el rebote La pasamos para nuestro lebrón Que no tira de triple Porque es malísimo Pero cuando entra Ojo Amagamos Cuando entra Mete todo Entramos Y metemos Matecito Facilito Solo tuvimos que estirar el brazo Viene la defensa La pasa La defendemos muy bien Faltando un minuto Con pocos segundos Viene Buena intercepción Pero bueno Que abusivo es ello Tiramos Estamos solos Bueno No mete Porque es un pivot Debería meterlo La zona roja Es donde casi No tienen probabilidad Buena probabilidad De meter La zona naranja Que es como Dentro del aro O sea Dentro de la bomba Es que puedo Tener posibilidades Y un poco se habla De ese robo Cuando no hay Ningún color Según nosotros El señor Shulul Y yo Dijimos que es porque Metemos fijo Metemos Hay más probabilidad De meter Entonces pues nada Por eso tiré Estaba solo Tiré Sin marca Y todo Y no metí Bueno Acá gana Vida Yo no sé Por qué Intenta Tirarlo Taponeamos No hay color Tira un triple Que no tengo Cubierto Y Kevin Durango Ojo Que robo Pero bueno Lleva a 5 Y nada Le para Me abro Para la esquina Y él solito Resoluciona Al partido Vamos 9 a 2 Ganando Muy fácil Faltan ya Segundos Para finalizar El partido Tira y mete Un hash Que no es suficiente Tenemos que jugar Fatal Para perderla Solo tenemos que jugar A hacer Tiempo Pero este hombre No quiere jugar A eso Y tira Pero igual No les da tiempo Para más Mínimo Robamos Intentamos robar Este hombre Que lleva 5 robos No robó Y ganamos El partido Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Si es así Dejen su like De Allstar 1 Pasamos a Super Allstar Superestrella 5 Espero que les haya gustado Dejen su like Su suscripción Adiós Que le digo Dejen su like Dejen su like Dejen su like Gracias por ver el video.